¡Hola, hola Growers! ¿Cómo estamos en este precioso día? Yo soy Lina M y tú estás en el canal Indicados y lo que buscas es una aventura que te cambie la vida. No tengas miedo y lánzate hacia una nueva experiencia. Whisky, cerveza, San Patricio, duendes... Hablar de Irlanda es mencionar una gran cantidad de símbolos que resultan atractivos en todas partes del mundo. Pero la Isla Esmeralda es mucho más que eso. Por eso, hoy te vamos a contar 10 curiosidades de Irlanda que probablemente no conocías. ¿Quieres saber cuáles son? Entonces sigue viendo. ¿Quieres además enterarte de todo lo que tenemos para ti? ¡Fácil! Suscríbete, activa la campanita de notificación y listo. Si la tradición vikinga y celta te resultan atractivas, entonces has llegado al lugar correcto. Acomódate porque en este top de curiosidades de la tierra del Leprechaun vas a encontrar de todo. Música, festividades, idioma, ecología... Sin más preámbulo, empecemos el conteo. Número 1. Halloween nació en Irlanda. Los antiguos celtas festejaban el fin del verano. Esta festividad, conocida como Samhain, representaba el año nuevo y el inicio de la época oscura. O sea, el invierno. Aquí surge la leyenda de Stingy Jack, un herrero que se burló del diablo y como castigo no pudo entrar ni al cielo ni al infierno. Lo único que recibió fue una antorcha en un nabo, conocido como Jack O'Lantern. Y los norteamericanos más prácticos lo acomodaron en una calabaza. Dulce truco. Número 2. El Titanic era irlandés. Tal vez lo escuchaste en la famosísima película de James Cameron. La buena noticia es que el dato es verdadero. De hecho, Belfast es la ciudad de Irlanda que más visitas recibe por ser la cuna del barco más famoso de la historia. El Titanic. El transatlántico cuenta con una exposición totalmente dedicada. Y es un imperdible entre los atractivos para ver en Irlanda. Es poco probable que veas a Leonardo DiCaprio o a Kate Winslet. Pero definitivamente vale la pena. Número 3. Es el sexto país más cervecero del mundo. Seguro que conoces la cerveza Guinness y los famosos pubs y atractivos de Dublín. Pero como dato extra, entre las principales curiosidades de Irlanda hoy en día, es que es el sexto país con mayor consumo de cerveza en el mundo. Con 98 litros por persona. Por año, claro. Solo la superan gigantescos lupulosos como Alemania y Austria. Así que si vas a estudiar inglés en Irlanda, más vale practicarlo con los amables nativos y con una cervecita de por medio. Número 4. ¿Por qué es la Isla Esmeralda? El apodo más popular que recibe Irlanda se debe a que, si te decides por vivir en Irlanda o al menos visitarla, vas a ver este color por todos lados, incluso en parte de su bandera. Lo mismo sucede con la famosa festividad de St. Patrick's Day. Sus extensos y hermosos paisajes se interrumpen únicamente con más naturaleza, con parques urbanos y con el océano. Además, aquí se encuentra el Phoenix Park, el parque urbano más grande de Europa. Ubicado en Dublín. Número 5. Zombie. El hit no entero. Esta es una de las curiosidades de Irlanda menos alegres. Este hit musical de 1994 de la banda irlandesa The Cranberries cuenta la tragedia producida por un ataque terrorista del grupo armado Ira en el cual murieron dos niñas. Algo definitivamente muy triste, pero que también hace parte de sus curiosidades. Número 6. ¿San Valentín en Irlanda? Irlanda también puede ser un destino llenito de romance. ¿Por qué? No solamente por los encantos para ver en Limerick, en Cork o en la capital. ¿Sabías que los restos de San Valentín están albergados en la capital irlandesa? Así es. Miles de parejas acuden a la iglesia de Whitefriar Carmelite Church en Dublín para encontrarse personalmente con el mismísimo santo patrón del día de los enamorados. Número 7. No llames a la policía. No es que no exista policía o que sea peligroso llamarlo en una emergencia. Solo que en Irlanda el nombre con el que se les conoce es Garda Sayokainen Naerian o Garda para los amigos. Y es así como aparecen las patrullas. El nombre significa Guardianes de la Paz de Irlanda. Saber esto te puede ser muy útil si quieres estudiar y trabajar en Irlanda. Pues es una palabra que leerás entre los requisitos de la visa para que puedas viajar a tierras gaélicas. Número 8. Riverdance. Producto irlandés de exportación. ¿Alguna vez viste en las pelis o en videos ese baile con las manos pegadas al cuerpo? Es una expresión muy popular del folclore irlandés. Esto inspiró al músico y compositor Bill Willen a crear Riverdance. Se trata de un espectáculo que combina la danza tradicional irlandesa con rock y canto. Fue todo un boom en Eurovisión y es uno de los musicales más famosos del mundo. Producto irlandés de exportación mundial. Número 9. En serio, en serio es un país verde. Ya te hemos contado por qué Irlanda es conocida como la Isla Esmeralda. Pero te estamos hablando de un país verde en serio. También lo es por ser uno de los países más importantes en temas de ecología. Entre sus políticas sostenibles destacan el impuesto a los combustibles fósiles, o sea, el petróleo, alentar el uso de la bicicleta y el impuesto al tabaco. De hecho, su puntuación EPI es de 72,8 para el 2020. Ahora vamos con la última curiosidad de esta lista. Número 10. El inglés no es el único. Además del inglés, el otro idioma oficial de la Isla Esmeralda es el irlandés o gálico. Ya lo has notado en el caso de la policía. Pero lo cierto es que está muy presente en casi todos los carteles y las señalizaciones. Incluso es el gálico el que va en primer lugar. Si quisieras trabajar en Irlanda, además de aprender inglés, no estaría nada mal aprender irlandés para tener mejores chances. Algo parecido ocurre con el inglés de Nueva Zelanda y su fuerte influencia del maorí. Y ya que hablamos de estudiar y mejorar tu inglés, puedes empezar por estos excelentes pretextos para aprender inglés en Irlanda e ir conectando cada vez más con la tradición gálica. Con Growpro puedes hacer realidad tu sueño e ir a comprobar tú mismo estas 10 curiosidades de Irlanda. Y seguramente vas a descubrir muchas más. Y si quieres saber muchísimo más sobre Irlanda, te sugerimos empezar por informarte sobre sus increíbles ciudades. En nuestro video te hemos contado los mejores destinos irlandeses para vivir y estudiar. Y el enlace claro te lo vamos a dejar en la cajita de descripción. Ahora cuéntanos, Growpro, ¿cuál es la curiosidad que más te asombra de Irlanda? Si tienes otra que se nos quedó por fuera de la lista, no dudes en compartirla en los comentarios y sorprendernos tú a nosotros. Y claro, si este video te ha gustado no olvides darle un like. Esto Growers fue todo por este video, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Y tú y yo nos vamos a ver en una próxima aventura. Bye.